Judiciales extremos, lo más bizarro del sistema judicial Acaba de terminar el Mundial de Fútbol y Judiciales Extremos quiso a propósito hacer un recorrido por los más notorios casos judiciales en contra de futbolistas famosos Top número 13 Amirnaz Asadani Es un futbolista iraní de 26 años que juega como defensa y lateral derecho Actualmente su club es el Irán Habán de su natal país Los primeros años de su carrera los pasó en el Sepaham Hace poco trascendió la noticia de que el deportista fue detenido por las autoridades iraníes por defender públicamente los derechos y libertades de las mujeres de ese país y podría llegar a ser condenado a pena de muerte por supuestamente participar en el asesinato de tres agentes Aún no se dicta condena Sin embargo, las protestas y manifestaciones en su favor se han mantenido fuertes en los últimos días para evitar que procedan en su contra Top 12 Freddy Rincón Las autoridades panameñas consideraban sospechosa la inversión del futbolista colombiano en la empresa Nautipesca de Panamá que resultó ser de propiedad de Pablo Rayo Montaño un narcotraficante que llevaba cocaína a Estados Unidos y Venezuela y tenía toda una maquinaria montada para el blanqueo de capitales Finalmente, Rincón logró demostrar su inocencia Top 11 Ronaldinho Es mundialmente reconocido como uno de los talentos más grandes en la historia del fútbol En marzo del año 2020, el exjugador ingresó a Paraguay con su hermano y manager Roberto Asís Moreira para promocionar un libro y participar en una campaña para niños desfavorecidos Y fue entonces cuando él y su hermano fueron detenidos por las autoridades paraguayas por el delito de uso de pasaporte y cédula paraguaya con contenido falso Un juez decidió dejarlos en prisión domiciliaria preventivamente para evitar riesgos de fuga Pero antes tuvo que pasar su cumpleaños número 40 en una prisión paraguaya hasta que su pareja le pagó la fianza y junto a su hermano se mudaron a un hotel para cumplir el arresto domiciliario ¿Pero por qué falsificar un pasaporte? Pues resulta que desde el año 2019 tenía suspendido el pasaporte por no hacer frente a tiempo a una multa de 1.5 millones de dólares Fue dejado en libertad el día 24 de agosto del año 2020 tras permanecer seis meses detenido en Paraguay después de que el juez de garantías aceptara la suspensión condicional del proceso por el que estaba imputado Top 10 Diego Armando Maradona Del 26 de abril de 1991 La policía de Argentina realizó un allanamiento en un departamento del barrio Caballito de Buenos Aires Maradona se encontraba en compañía de dos amigos personales Los tres fueron arrestados por posesión de medio kilo de cocaína Sin embargo, la propia juez que conoció del hecho desmintió que la cantidad hallada fuera tal y rápidamente fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 20 mil dólares Para los argentinos era inconcebible que el mejor jugador del mundo El dios del fútbol, campeón mundial en México 86 y subcampeón en Italia 90 La celebridad deportiva número uno del planeta se viera escoltado y esposado Pero no sería esta la única oportunidad en que Maradona se viera inmerso en temas legales Pues en ese mismo año un juez italiano lo condenó a 14 meses de prisión por el delito de posesión de cocaína Top 9 Vinicius Rodríguez Borges Fue condenado a tres años y nueve meses de prisión aunque solo estuvo recluido durante 13 meses en la penitenciaria de Múnich Su condena se produjo por haber quemado su casa un moderno chalet en el cual vivía Sucedió la noche del 20 de septiembre del 2011 Este jugador brasileño, posición defensa del club Vasco da Gama Venía de ser una de las promesas del fútbol de su país y lo demostró poco después en el torneo de fútbol de los olímpicos de Pekín donde obtuvo medalla de bronce junto a jugadores como Marcelo, Robinho y Ronaldinho Pero esa noche llevado por el alcohol decidió convertirse en un piro humano Top 8 René Higuita Ídolo del fútbol colombiano durante las décadas 80 y 90 Estuvo nueve meses en prisión en 1993 Nunca negó su amistad con Pablo Escobar Fue acusado de participar en la negociación para que liberaran a la hija de un socio de este personaje Se trataba de la hija de Luis Carlos Molina Yepes Ex enlace financiero de Pablo Escobar y cuyo rapto se le atribuía al propio capo El 5 de junio de 1993 René Higuita fue detenido por ser mediador según la Fiscalía en la liberación de esa persona En consecuencia René Higuita estuvo recluido más de seis meses en la cárcel La Modelo de Bogotá Lo que le costó su participación con la selección colombiana en el Mundial de 1994 pues sin duda alguna era el arquero favorito del técnico Francisco Maturana Top 7 Anthony, el pitufo de Ávila Estrella de la América de Cali fue capturado en Italia por presuntos vínculos que sostuvo con narcotraficantes napolitanos El abogado del exfutbolista se pronunció públicamente para dejar en claro que lo más probable es que el colombiano tenga que pagar en prisión por el delito del cual lo acusan Top 6 John Biafara Exfutbolista colombiano Jugaba de mediocampista Fue nombrado por la Conmebol como mejor jugador de América en el año 2004 Actualmente pasa sus días en una cárcel estadounidense Así es Por pertenecer a una red que enviaba cocaína desde Sudamérica hasta Centroamérica para pasarla hacia Estados Unidos John Biafara fue vinculado a esta investigación que le seguía los pasos desde el año 2017 Dentro de la estructura criminal Biafara era conocido como el goleador maquelele o futbolista Los investigadores lograron rastrear llamadas e incluir fotos que determinaban sus vínculos con envíos marcados con la referencia HK17 y fijaban puntos claves tanto para el transporte de la droga como para reuniones con miembros de un cartel mexicano El 19 de marzo del 2019 Biafara fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá tras haber sido capturado en Cali Valle del Cauca en enero del año 2020 fue extraditado hacia Estados Unidos Top 5 Jairo El Tigre Castillo En el año 2005 Jairo El Tigre Castillo fue condenado a 36 meses de prisión luego de que en un accidente de tránsito en el que se descubrió que conducía en estado de embriaguez murieron dos personas Top 4 Nizar Travelsi de origen tunecino ex futbolista profesional en Alemania Travelsi jugó en el Fortuna Dusseldorf y otros equipos como centrocampista dejó el fútbol con tan solo 25 años y en 1998 se unió con Al Qaeda donde conoció y tuvo relación con Osama Bin Laden a quien afirma veía como un padre fue encarcelado en Bélgica en el 2003 después de ser declarado culpable de planear atacar la base aérea de la OTAN que alberga misiles nucleares de Estados Unidos y cuenta con personal militar su condena fue por terrorismo y su sentencia de 10 años de prisión por su asociación con Al Qaeda y por conspirar para atacar objetivos estadounidenses fue extraditado hacia Estados Unidos en octubre del año 2003 top número 3 Benjamin Mendy futbolista francés juega defensa en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra fue campeón con la selección francesa de fútbol al ganar el mundial de Rusia 2018 los cargos por delitos de carácter sexual que inicialmente fueron 4 actualmente son 8 estuvo preso 134 días y salió bajo fianza en enero sin embargo se enfrenta a un juicio que podría llevarlo a cadena perpetua a pesar de que el jugador se declara inocente en la vista previa del juicio salió a relucir la gravedad de los hechos pues las pruebas cuentan que Mendy y su amigo Zaha obligaban a mujeres las emborrachaban y las llevaban a habitaciones del pánico para realizar prácticas sexuales la fiscalía lo presentó como un depredador que abusaba de víctimas vulnerables aterrorizadas y aisladas top número 2 Adam Johnson el jugador de pierna zurda pasó 3 años con buenos rendimientos en el Zunderland hasta su salida en el 2016 su caso fue muy mediático en la esfera deportiva británica ya que el joven promesa el fútbol inglés que por entonces contaba con 27 años de edad fue arrestado en el año 2015 al ser descubierto manteniendo relaciones sexuales en los servicios de un campo de fútbol con una menor de 15 años sin embargo al día siguiente el 3 de marzo salió de la prisión bajo fianza pero fue suspendido del equipo mientras seguiría la investigación el 10 de febrero del 2016 se declaró culpable de los cargos de actividad sexual con menores y de grooming y sentenciado a 6 años de cárcel tras reconocer en el juicio parte de los hechos y destaparse que el jugador también había sido acusado de poseer pornografía extrema finalmente solo cumplió 3 años de la condena impuesta en el top 1 Bruno Fernández de Sousa por favor no confundir con Bruno Miguel Borges Fernández del Manchester Bruno Fernández de Astores de Sousa mejor conocido como Bruno futbolista brasileño que juega como portero en el Boas Port Bruno jugó en la Serie A de Brasil con los equipos Flamengo y Atlético Mineiro en 2010 fue acusado por agresión tortura y asesinato de su novia extramarital y madre de su hijo más pequeño en 2013 fue sentenciado a 22 años de prisión pero luego deliberado en febrero del 2017 por una apelación pendiente Elisa Zamudio mujer de 25 años era una modelo y actriz de películas eróticas conoció a Bruno Fernández de Sousa en una locada noche de rumba y orgía y producto de tal desenfreno quedó embarazada el nacimiento del niño no deseado generó entre ellos constantes discusiones por su manutención al punto de que previo al asesinato ya Bruno había sido denunciado ante la policía de Río de Janeiro por secuestro agresión y amenaza en contra de la mujer conforme a las pruebas presentadas en el juicio el portero en complicidad con otros mató a su mujer y luego dio a sus perros rottweilers el cuerpo para deshacerse de la evidencia luego de tres años Sousa fue imputado por el crimen y condenado a 22 años y tres meses de cárcel si te gustó este vídeo dale me gusta y comparte déjame tus comentarios suscríbete para más contenido